Oigan, con lluvia y todo, ya se empezó a vivir el concierto de Yarissa. Aquí la gente ya anda con musiquita, emocionados. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¡Ay! ¡Ay! Me parece muy curioso. Y a pesar de todo el hate, todo el odio, como lo llaman, pues me parece un bonito actor de consigliación con los criminales. ¡Ja, ja, ja! ¡Escuchan! ¡Escuchan! La gente se lo baila, la gente se lo canta, se lo corta de todas maneras. Bueno, son jóvenes y aparte son seres humanos. Todo el mundo puede cometer errópitos, no se cae. ¡Escuchan! 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 Oigan, es que la lluvia cura, como tu señoras cantando. Parece que la gente lo está disfrutando, sobre todo los que están al frente del escenario. Oigan, es que la gente lo está disfrutando, es difícil uno poder desacercar tanto. Pero... Estamos aquí esta noche con las precedentes. Es un orgullo poder estar aquí con las precedentes esta noche. Te van a vender, muchas gracias, bien. Querido México, todo. Vamos, gracias. Saludos a los semillenes, que le van a romper a mi linda. Así lo viven, así lo viven. Ahorita les preguntamos a los mexicanos si se van a perdonar o si no nos van a perdonar. Porque les gritan. Se dicen... Son personas grandes para recibir mucho amor y dar mucho cariño. Fernando, vamos a un momento dedicado a los afromexicanos, a las personas afromexicanas que viven aquí. Vamos a dedicar un momento a nuestra tercera raíz, la raíz afro, los que llegaron como esclavos hace muchos años por el Golfo de México y cuya cultura se fue incorporando a la nuestra. Y ahora podemos presumir orgullosamente de nuestra raíz afromexicana. Vamos ahora a continuación un... Bueno, me gritaron negra de la peruana Victoria Santa Cruz. Esta es una canción afromexico, ¿sí? Y vamos a escuchar al semillero orquesta de música tradicional, al semillero de la canción que es un lindo también para todos nosotros. Y bueno, vamos a escuchar a... También les quiero preguntar si... No, no, perdona, no, 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 ni a reader. Un hermoso valor, su musical con su flauta. Es un muchacho que se me lleva un chico nacional no se ha querido, no es claro, no es claro. Ahorita, ha encantado, mira. No sé, no, ya está ese cantado. No, ya está ese cantado. No, ya está cantado y cantado. La cantaba de Cantaruna. Así que... ¡No! ¡No la viste! No, a ver. ¡Vamos a todos ustedes! ¡Bravo ya! No, 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 no. Es que además de porque lo mexicano no ha sido un asia... No lo podemos probar. ¡Ya se desculpó! Muy bien, muchachos, hay que perdonar, hay que tener un corazón, no olvides. Una pregunta fue la que el presidente habló de este tema, ¿está el presidente Ambro en las mañaneras? Bueno, de repente lo veo, pero sí. No me gusta el problema. No, no, me gusta el problema. No, 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 no. No, o sea, ¿te gusta cómo estás haciendo? Ah, sí, no, perfecto. Ya te enseño. Está aquí el juego y no sé qué es el tema. No, no sé. Ya está viendo el país. Ya está viendo el país, ¿no? Ya, veía la maca. No sé por qué. ¿Y ustedes en qué parte son? ¿De acá a la ciudad? Yo lo pude. Obvio, es el pinta. Ay, qué lindo. Ay, qué bueno. Ay, gracias. No, no, no. Claro, me encanta. ¡Gracias! Pues, mis queridos, ahí los escucharon ustedes. Las opiniones están divididas. Algunos mexicanos dicen sí, perdonamos. Y otros dicen, no, ¿cómo es posible que se hayan referido así hacia México? Así que, bueno. Bueno, creo que la mayoría tiene un espíritu doble y de perdón. Y como dijo uno de los chicos, o sea, ya se han disculpado, ya se tomaron el trabajo de venir acá, de poner la cara. Es como un acto de decir, oiga, de verdad, queremos reconciliarnos con los mexicanos. Así que, me parece algo bonito, importante. Y también, contarles que esta es la primera vez, o por lo menos entre el grito anterior y este, que veo que hacen este tipo de eventos musicales, presentaciones, danzas, poemas, bueno, todo lo que estamos escuchando antes del grito. Normalmente es solamente el concierto que se da al final, pero en esta ocasión estoy viendo que le están colocando más eventos culturales, lo cual me parece algo muy bonito, muy importante, porque fortalece las raíces y le muestra a los extranjeros muchas cosas de la cultura mexicana por medio de estas presentaciones musicales. Entonces, creo que eso también es importante. Ustedes en los comentarios cuéntenme y déjenme saber si ya perdonaron o no perdonaron a Yaritza y su esencia. Yo creo que es importante, sí, todos cometemos errores, todos somos humanos, es importante tener un corazón noble y de perdón. Así que no sé, ahí los estaré leyendo en los comentarios. Recuerden también ir a ver todos los otros videos que hice relacionados al evento del grito, de las opiniones de la gente, de cómo se está viviendo el ambiente y bueno, de todo en general. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Estoy con Alexa López Col, nos vemos en la próxima. Chaito, chaito.